¡Hola, Phil! ¿Cómo estás? Oye, qué alegría verte, ¿no sabes? O sea, te he visto durante los últimos ocho días como 23 horas diarias, así que me llena de felicidad tenerte enfrente. Gracias por invitarme. Oye, ¿en serio apareces acá de un cuento de Disney? ¿Te raptaron de Magic Kingdom y te metieron en Netflix? Gracias. Pili, ¿cómo vas? Muy bien, muy contenta. Acá estoy en Buenos Aires. Bueno, no, pero espérate que yo voy a buscar por acá, porque yo hice la tarea. No sé si aquí alcanzas a ver. De Rapunzel. Me han dicho mucho que me gusta Rapunzel. Pero son idénticas. Bueno, tú eres mucho más bella, pero mira, mira, yo hice la tarea. ¿Dónde la he visto antes? ¿Dónde? ¿Cómo vas? Muy bien, muy contenta. ¿Qué estás haciendo y con quién estás? ¿En este momento? Sí. En este momento estoy en mi casa y estoy con mi mejor amiga. ¿Con tu mejor amiga y la podemos saludar? Sí, mira, ven Moy, ven a saludar. Dice, no, no, no quiere venir. No puede ser que tu mejor amiga sea tímida. Hola, Moy. Ahí saludo, ahí saludo. ¿Hace cuánto son amigas? No, no somos amigas hace tanto, pero en poco tiempo nos hicimos muy amigas. Nos conocimos en octubre, así que no hace tanto. ¿Y cómo se conocieron? Ella es la hija de mi representante. Ok, perfecto. O sea, que tienen tiempo juntas, pues, para estar juntas y tienen más de una excusa para compartir. Me encanta. Bueno, tenemos una trilogía espectacular que, bueno, que todavía nos falta un pedacito de la historia, pero cuéntanos por qué trilogía, por qué esta historia de amor, que sabemos que tiene partecitas autobiográficas, pero compártenos de todo este proceso creativo para decir, bueno, yo quiero una trilogía y por esto, esto y esto. Bueno, pues, la verdad es que la idea de la trilogía fue más que nada porque yo, al sacar mi proyecto como solista, quería no olvidarme un poco de la Pili y actriz. Entonces, mi idea era también hacer videoclips actuando y siempre fue un poco mi sueño hacer de estos videoclips que te impactan y cosas así. Entonces, la verdad es que empezó con Solo me importa, que es un poco más la historia de Pili, que está trabajando y que después tiene que, pero también siente algo por un chico y entonces no va a la grabación, se pone mal, no le salen bien las cosas. Y bueno, pues se va por la segunda historia que sí lo hacemos los dos, que es como más la historia de amor, una cita. Me gusta a mí, a mí me gusta estar mucho al aire libre, mucho con la naturaleza. Entonces, eso un poco quería reflejar. ¿Qué hizo Frank Ritzarro, 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 para merecer este privilegio? Pues la verdad es que él es muy buen actor, yo lo conozco desde 2018, que somos amigos, así que nada, yo le dije tipo, eh, usted sumaría, no sé qué, y me dijo, obvio que sí, no sé qué. Así que la verdad que también la grabación fue súper divertida, porque también al ser amigos, como que nos divertimos también haciéndolo y se pasó rapidísimo la jornada. Así que, así que nada, él es un amor y muy buena onda que se sumó al video, a los videos. ¿Cómo se hace, por más profesional que se sea como tú y como él, para dejar una cosa, cada cosa en su lugar? Ser amigos, ser actores y darse besos en un video, porque los besos son unos besos bastante interesantes. ¿Cómo fue este momento? ¿Quién estaba más nervioso, ninguno de los dos? No, pues es que la verdad, los dos, a los dos ser actores, no es que algún, no sé, por ahí luego en los videoclips se da que uno es modelo y el otro es actor, o que los, o cosas así, entonces, a los dos ser actores, creo que también yo, en otras ocasiones, en Go, me he tenido que dar besos, y él también en otras, ha trabajado también, me he tenido que dar besos, entonces creo que tampoco es algo que se charla, es algo como que es obligación del trabajo, así que, así que nada, haciendo que hay confianza, y es como, bueno, tenemos que hacerlo por el trabajo, y después somos amigos, y listo. Bueno, pero quedó divino la locación, el vestuario, el aura que tiene en tus videos, precioso, así que felicitaciones, y hay un contraste bastante fuerte, como te vemos en tu, en tu, en tu rol de artista, en el primer video de esta trilogía, y en este que te ves como, oh, como en el cuento de hadas, perdida en el amor. Sí, pues la verdad es que, justamente quería reflejar un poco esto, como que yo, por ahí trabajando, o en el mood de trabajo, soy como también más seria, más enfocada en lo que tengo que hacer, y todo esto, y por ahí en una cita, soy como más yo, más me divierto, y entonces creo que también ahí, ahí se vio. Pili, tú siempre hablas de, de Pili actriz, y Pili cantante, pero yo quiero hablar de Pili mexicana, y Pili argentina. Entonces, te tengo aquí un test rapidísimo, para ver, hacia qué lado nos vamos a inclinar, según estas respuestas. ¿Va? Dale, dale. Va. Entre mate y aguas frescas. Aguas. Aguas. Entre Che y Güey. Che. Che. Entre Alfajores y Miguelito. Uf, eh, Miguelito. Miguelito. Entre Gardel y Vicente Fernández. Uf, eh, ah, eh, no sé, Vicente Fernández, no sé. Entre churrasco y tacos. Eh, churrasco. Churrasco. Entre tango y mariachis. Mariachis. Entre vino y tequila. Tequila. Entre fútbol argentino y lucha libre mexicana. Fútbol argentino. Entre Edita Perón y Frida Kahlo. Eh, Frida Kahlo. Pues déjame decirte que eres mexicana. Es, ya lo sabía. sí. 70-30. 70-30. Todos los dulces mexicanos con picante. De hecho, ahora que estoy en Argentina, me traje picante por todos lados. En la maleta vendrán papas con picante, caramelos con picante, todo. Cuando estás en México, ¿qué es lo que más extrañas de Argentina? Eh, mis amigos. Y cuando estás en Argentina, ¿qué es lo que más extrañas de México? Mi familia. Dios mío. Me faltó preguntarte, entre un mexicano y un argentino, ¿qué recomiendas y qué prefieres? ¿En qué sentido? En el sentido que tú y yo estamos pensando. En el sentido amoroso, eh, argentino. Tú prefieres un argentino. Listo, perfecto. Chicos, argentinos, buenas noticias. Los mexicanos, síganlo intentando. Pero no, pues, no estoy cerrada a ninguna puerta. Bueno, te voy a abrir, te voy a abrir otra puerta. ¿Ya has venido a Colombia? No, tengo que ir, tengo que ir a Colombia. Ahí le vas a decir, chau, Argentina, a México, porque acá te van a enamorar, te lo prometo. No te vas a salvar. Pili, ¿qué planes tienes para ahora? Porque sabemos que estuviste haciendo hoy a streaming, streaming de muchos shows, pero poquito a poco se van otra vez reactivando los espectáculos. ¿Tienes ya una agenda para poder viajar a diferentes países, ojalá a Colombia? Pues, la verdad es que ahora estoy sacando estas canciones, falta la tercera de la trilogía, y también estoy en un proyecto como actriz, así que estoy muy emocionada por eso. Es un nuevo proyecto de Netflix, así que me pone muy feliz. Así que un poco que me estoy dividiendo en dos, como sacando canciones, pero también enfocada en las dos cosas, enfocada en mis canciones y también enfocada en el nuevo proyecto. Así que sí, ojalá que cuando justo estoy grabando en este momento, así que ojalá que cuando termine de grabar, pueda arrancar a los ensayos para poder empezar los shows, pero sí, la idea es que sí. Ok. Hablas de un nuevo proyecto con Netflix, sabemos que no hay tercera temporada de Go, pero, pero, esto entonces podría ser una película, ¿nos puedes adelantar o sería otra serie? Sí, puedo decirlo. Es una serie que se llama Cielo Grande, yo formo parte del elenco, estoy muy, muy contenta de poder decirlo, solo puedo decir eso, no puedo decir mucho más porque me matan, pero, pero sí, es una serie de Netflix que se llama Cielo Grande. ¿Se parece a mí a Cáceres tu personaje, o nos vamos para otro extremo? Eh, nos vamos para otro extremo. Espectacular, me encantaría verte en otras facetas, pues, para verte más versátil. Bueno, Pili, también hay un proyecto que, que tú sueñas, y que no sé si por estos días con tanta cosa, se vaya a prolongar o se vaya a aplazar, y es que tú sueñas con tener tu marca de ropa, ¿eso lo estás pensando como a futuro, o lo estás trabajando ya? Pues, la verdad es que quiero, sí, quiero tener una marca de ropa con mi hermana, mi hermana es diseñadora de modas, así que me encantaría, me encantaría hacer un proyecto juntas, y creo que es uno, uno de mis más grandes sueños poder hacerlo, así que nada, ojalá que pronto se pueda cumplir, y podamos hacerlo, y poner todas las energías en esto, así lo podemos hacer, porque tenemos varias ideas, y, y todo es increíble, y sé que les va a gustar. ¿De qué estamos hablando? Porque yo te veo a ti, me imagino muchos colores, mucho brillo, mucha alegría, pero no sé en qué te vayas a inspirar, ¿nos puedes adelantar eso, si lo estás trabajando ya con tu hermano? Y, pues, mucho de todo, yo creo que también hay como de distintas cosas, pero, pero no quiero adelantar mucho, porque no quiero espoilear. Total, total, ¿cómo te imaginas ese lanzamiento? ¿Con un gran desfile, o en un concierto, ¿cómo sería? Uh, bueno, pues si, pues si se llega a hacer, pues al máximo, o no, o todo o nada, para mí es siempre, así que ojalá que podamos hacer algo muy lindo, donde, no sé, me pongo a pensar, y digo, por ahí sí, por ahí no, pero, pero, ojalá que sí, que se pueda concretar todo, y podamos hacerlo. Maravilloso, Pili, muchos éxitos, porque sabemos que va a ser un éxito más, Pili, yo quería preguntarte acerca de, de tu carrera, tú empiezas a prepararte desde muy niña, y está el miedo de muchos padres, de que sus hijos alcancen la fama, a una edad tan prematura, y que esto se convierte en un caos, ya sea por la presión, por las críticas, por el desespero de no ir a bajar la guardia, y de pronto que, que se disperse la carrera, de mantener la, la fama a tope, ¿cómo has hecho tú? Porque sabemos que eres una niña muy controlada, y ya estás en una etapa mucho más madura, como mujer, obviamente, ya te estás pasando de ser, de ser Dulcinea, a ser la reina del cuento, ¿cómo has hecho para, para saberlo manejar, y para no caer como en activos, como Justin Bieber, o no sé? Bueno, creo que Justin Bieber, nos vamos a otro extremo, porque él era como un nivel de, de, de estrés y fama, de otro nivel, y creo que a mí me faltó un montón, estoy, sigo aprendiendo un montón, de todo lo que, de todo lo que vivo día a día, pero nada, creo que, yo tengo la suerte de tener una familia, que, que siempre está apoyándome, y que siempre está conmigo, y que siempre está charlando conmigo, y cualquier cosa que me pasa, lo charlo con ellos, y me ayudan, así que, creo que, que me ha ayudado mucho, que mi familia esté siempre conmigo. Pero, bueno, yo te ponía de ejemplo esto, que es como si Justin Bieber, como el, ya, el límite, pero, pasa, pasa hasta con las niñas, que son las más populares, en el colegio, que tienen que llegar perfectas, todos los días al colegio, o a la universidad, o a la oficina, porque si no están perfectas, porque si no, llegan con el estándar, que ya han, han marcado en su círculo, entran en depresión, entran en crisis, todo se vuelve un caos. Sí. ¿Cómo haces tú para decir, bueno, estamos en pandemia, llevo seis meses sin un show, pero todo va a estar bien. Bueno, pues, en esta carrera, siempre como que hay, es un sube y baja de, de, de por ahí un día tienes mucho trabajo, y al otro día por ahí, un día estás más tranqui, y otro día estás a full, y otro día estás más tranqui, entonces creo que, un poco los que nos dedicamos a esto, creo que tenemos que, que aprender a vivir, y llevar, y manejar tipo también ese nivel de, un poco frustración, porque en algún punto se vuelve, frustración, o decir, uy, ya quiero trabajar, y más en esta pandemia, que creo que todos nos moríamos de ganas, de trabajar más que nunca, pero, pero creo que la, la, la carrera en general, es un sube y baja de, por ahí un, yo, a mí me pasa que tengo, la mente muy en claro, de que por ahí un día, puedo estar acá arriba, y otro día, en el medio, y después otra vez estar más arriba, y después por ahí un poco más, abajo, y después por ahí un poco más arriba, entonces, creo que, que hay que saberlo manejar, y decir, hoy puedo estar acá arriba, pero mañana no, entonces, mejor esforzarte, y disfrutar, los momentos que estás ahí arriba, y saber cómo, para poder mantenerlo, pero también sabiendo que por ahí, el día de mañana, no estás allá arriba, entonces, creo que, creo que esa es la, como, como lo pienso yo, de decir, ok, ahora estoy acá arriba, pero por todo mi esfuerzo, y voy a seguir luchando, para seguir ahí arriba, pero puede ser que el día de mañana, esté acá, y después otra vez, puedo estar arriba, entonces creo que, eso es lo que pasa. ¿Qué hacemos para llegar más arriba, y que nos haga caso, Reyk, que sabemos que en varias entrevistas, les has mandado mensajes subliminales, de hacer una colaboración junto a Reyk, esto ya está en acercamientos, o solamente está en palabritas, ¿qué ha pasado? No voy a contar nada. Ay, ya dijeron que sí, me encanta, ay, me encanta. No sé, pero, pero, pero sí, me encantaría, les mando, les mando otra indirecta por acá, Reyk, por favor, hagan una canción conmigo, súmense, pero, pero nada, obvio que me encantaría, yo soy fan de Reyk, desde que tenía, memó, de que tengo, desde que tengo memoria, así que me encantaría, y obvio, obvio que sí. ¿qué hacemos, qué hacemos para, para aumentar la presión? ¿Por qué no me cantas un pedacito como de, noviembre sin ti, si es que tienes tanta memoria? No, no, noviembre sin ti. Si quieres, te canto un poquito de si lo hacemos los dos, mejor. Por favor, por favor. Bueno, dale, canta un poquito. Creía tenerlo todo, hasta que te vi venir, y lo supe de algún modo, te necesito para mí, y me hablaste de ese día, de ese lugar, y esa canción, que yo era luz, y tú la puerta, a otra dimensión. ahí está. Dios mío, es alboroto del amor de cualquiera. Hoy la voy a dedicar, te lo prometo. ¿Ah, sí? Ah, me encanta. Y si por ahí está conectado el susodicho, ya sabe que hoy se la voy a dedicar. Oh, me encanta. Bueno, tenemos un colombiano también que tienes entre ojos, y es Camilo. ¿Con Camilo yo voy a acercamiento, o tampoco? Ah, no sé, no voy a decir nada, pero me encanta Camilo, me, me, me fascina Camilo, la rompe, ahora sacó su nuevo disco, ya la escuché todo, lo escuché todo, soy súper fan, y, y creo que, que todas las canciones que sacan son súper originales, y también me gusta mucho de Camilo, que tiene como muchas canciones de distintos estilos, tiene desde, eh, una cumbia, hasta una balada, este, para llorar, hasta una para súper bailar, un reggaetón, o sea, tiene de todo, entonces me encanta que, que sea tan, tan, de todo. Y de Camilo también te gusta Evaluna, porque sabemos que también eres fan de ella. Sí, sí, me encanta, quiero que saque más canciones, quiero que saque más canciones, porque me parece que tiene mucho talento para cantar, y me encanta, tan, las últimas dos canciones que sacó son muy lindas, y me las, me las escucho todos los días, así que quiero que saque más canciones. Vamos a decirle que deja de hacerle tantos TikToks a Camilo, y que se ocupe más en el estudio de sus canciones, vamos a llamarle la atención. Hablando de TikTok, ¿cómo te vuelves la reina, tiktokera, más cotizada? Pues, ahora no he estado subiendo TikToks, la verdad que TikTok lo tengo medio abandonado, tendría que volver, pero lo tengo muy abandonado, porque no, no me, no me termina de gustar TikTok, así que estoy ahí, pero, y subo por ahí un tiempo, después dejo de subir, después, pero tendría que hacerlo, la verdad, porque luego me lo dicen, y me dicen, Pili, sube más TikTok, y tienen razón, la verdad. ¿Qué no te gusta de TikTok? No sé, por ahí luego las coreos, como que veo una coreo, y digo, como todos hacen esa coreo, entonces digo, por ahí la hago, y es como, hace todo el mundo. Tienes preguntas por acá, ¿sentiste algo por mi integrante de Go? ¿Sentí algo por mi integrante de Go? No, no, no sentí nada por mi integrante de Go, todos son súper amables, lo sigo viendo hasta el día de hoy, lo sigo viendo a casi todos, los fines de semana, o cuando pues todos estamos trabajando, así que, en los momentos que tenemos libre, nos vemos. Óyeme, estoy leyendo todas las preguntas, que te están dejando por acá, y es impresionante, porque todo el mundo pregunta, por la tercera temporada de Go, yo creo que te toca mandar a hacer unas camisetas. Yo creo que tengo que llevar una camiseta, de no hay más, no hay tercera temporada de Go, porque. O será que ante tanta presión, es que mira, de 400 preguntas, 390, son eso. Sí, sí. ¿Tienes novio? No, no tengo novio. Dios mío, esto se puso bueno. ¿Qué tiene que tener un chico, para que pueda ser tu novio? ¿Qué tiene que tener un chico, para que pueda ser mi novio? Sí. Que sea buena persona, como primer, que me cuide, que me quiera, bueno, las cosas básicas, que me haga reír, y que sea sencillo. Que sea sencillo. Tus papás, ¿qué tanto opinan acerca de ese tema? ¿Tienen que pasar ese filtro? No, 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 mis papás, mis papás son buena onda, así que no son tan celosos, ni nada, espero, mi papá un poco sí es celoso, pero, pero bueno, no me dicen nada. O sea, ni llega el tatuado lleno de aretes, no, no pasa nada. Resúmeme por favor, el show, bueno, hubo uno en especial, que me gustó, pero, experiencia en el Luna Park. En el Luna Park, fue una locura, aunque fue por streaming, fue, si bien ya habíamos, ya había estado yo en el Luna Park con Go, en streaming fue totalmente distinto, pero fue de una experiencia linda, porque fue como ese reencuentro, aunque estamos en pandemia y todo fue también como un poco el reencuentro en línea, y yo igual, aunque estemos en línea, sentía que las personas que me estaban viendo desde sus casas estaban felices o bailando, o me mandaban videos que lo vi después del show, viendo el show, y para mí eso fue hermoso, porque sé que mínimo dos horas de su día la pasaron bien y se divirtieron, aunque estuvieron encerrados en sus casas. Oye, y acerca de la experiencia de poder compartir con colegas tuyos, estuviste, tengo por acá a Alejandro Segui, a Carlos Baute, estar con ellos, poder compartir, ¿cómo es el feeling con estos artistas? Sí, fue, fue muy, muy lindo, también estuvimos con De Vicio, que yo nunca me imaginé poder cantar con ellos, y la verdad es que les dijimos si querían sumarse, y cantamos al final en el show, si bien fue por streaming, bueno, Ale Sergi pudo venir al show, así que cantamos ahí, lo conocí, estuvimos charlando un rato y es lo más, así que todos los que sumaron, fueron lo más que se sumaron, y la pasamos muy, muy lindo, la verdad, o sea, desde que De Vicio, me mandó, nos mandó, nos estuvimos charlando, viendo qué hacíamos, y todo eso, así que fuérmoso. Pues me encanta, ¿con quién sueñas que sean las próximas colaboraciones, que se sumen a tus shows? Ya hablamos de Rey, de Camilo, pero si de verdad tuvieras la opción de escoger tres, cuatro, cinco artistas, ¿quiénes serían? Vamos a elegir a Justin Bieber, vamos a elegir a Justin Bieber, si puedo elegir a quien quiera, voy a elegir a Justin Bieber, voy a elegir a Shawn Mendes, voy a elegir a Ariana Grande, voy a elegir a, a quién más podría elegir, vamos a ver a quién más, a Dua Lipa, me gusta mucho también, a todos, así que se sumen todos al show, a todos los cantantes. Mira qué me pasa, no sé por qué, no sé si a ti también, pero cada vez que veo un video tuyo, mira, no te voy a mentir, aquí tengo mi iPad, tus videos, y aparece siempre Dua Lipa. Oh, eso es. Es una señal. Me parece súper talentosa. No, es maravillosa. ¿Qué tiene que ver Tini contigo? ¿Cómo la ves? Uf, Tini me parece muy, muy talentosa, me encanta, y la hacía ver al show, todo, y me encanta lo que hace, me encantan sus canciones, y siempre estoy ahí viendo que sus nuevas canciones, las sigo siempre en sus nuevas canciones, y todas me gustan, o sea, no hay ninguna que no me guste, me encanta su estilo. ¿Podríamos decir que es un referente para ti? Ay, se cortó. Ahí está. Sí, no sé si un referente que me gusta mucho Tini. Están por acá escribiendo Bad Bunny, tú no has hablado mucho de reggaetoneros, y todos terminan cayendo hacia el lado oscuro. ¿Crees que esto podría como, no sé, como desviar un poco tu carrera, o estás dispuesta a hacer un poquito de reggaetón, o de más adelante, ¿cómo lo ves? Y por ahora, por ahora la verdad es que no creo, pero por ahí en un futuro, sí, el reggaeton a mí me gusta, me gusta, me gusta escucharlo también, así que por ahí en un futuro, sí, actualmente no, pero, pero por ahí en un futuro, sí. ¿Con quién harías colaboraciones? Con Jane Balvin, con Jane Balvin, con Nati Peluso. Bueno, Nati la tiene cerquita, y Balvin, pues por acá te esperamos, que sabemos que así como se volvió Balvin fan de Nati Peluso, seguramente te va a tener en su radar. Óyeme, Pili, ¿cuándo sale el último videoclip de esta trilogía? Todavía no quiero decir fecha, sé que sepan que prontito, no, no, no en mucho tiempo, va a salir pronto, ya está casi todo terminado, para que salga, así que pronto, no quiero decir fecha, porque después digo fecha, y por ahí la cambian, y después todo sigue, así que prefiero, cuando la tengas segurísima, decirlo. ¿Nos puedes adelantar si terminan juntos, separados? Si nos puedes adelantar, porque estoy sufriendo mucho. No sé, lo tendrán que ver, lo tendrán que verlo, porque no puedo adelantar, el spoiler final de la historia. Bueno, a mí me parece que ella se va a ir de gira, digo ella, porque para mí es como otro personaje, no eres tú, ella se va a ir de gira, va a conocer a alguien más, y, bueno, ya, porque de pronto le atino. Puede ser una historia de amor, o puede ser una historia muy de desamor, pero, ¿quién dice que las relaciones a distancia no existen? Eso fue spoiler, ya sabemos por dónde va. Pili, me encantó conocerte, poder compartir contigo, espero que la próxima vez que te entreviste, ya sea face to face, que sea acá en Colombia, hay demasiados, por favor, banderitas de Colombia, porque hay demasiados colombianos locos por tenerte acá, por recibirte con todo el amor del mundo, y poder compartir contigo estos shows divinos que nos estás ofreciendo, así sea vía streaming. Te mando un beso enorme, y gracias por haber sacado este ratico. Muchas gracias, y sí, ojalá ir pronto a Colombia. Gracias por invitarme. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chau.